residencial don marcos en santo domingo norte avenida ramón matía mella es un residencial a borde de avenida saludo a todos mis seguidores de lisbee inmobiliaria aquí con una nueva entrega para ustedes estoy justamente dentro del residencial don marcos y gente no se ve no se ve el nombre no se ve la entrada bien bonita que tiene residencial porque lo tiene hacia afuera yo estoy hacia adentro pueden observar los vehículos cruzando frente al residencial estamos justamente en la avenida ramón matía mella donde tengo varios residenciales todo con las mismas facilidades en este momento me encuentro en residencial don marcos donde tengo solares a partir de 135 metros de ese tamaño en adelante el tamaño que usted quiera porque tengo la facilidad de que tengo un listado de solares disponible con diferentes tamaños para que el cliente elija el que más le convenga y el que esté el que se aproxime a su presupuesto si usted considera que usted lo que necesita son 200 metros tengo de 200 metros si usted considera que 200 metros para su presupuesto es demasiado tengo 135 metros tengo 144 metros 150 metros tengo para todo tipo de clientes aunque la mayoría de los clientes siempre lo que hacen es que si consideran 135 muy poquito cogen dos juntos y lo unen y llegan a 270 pero tengo toda la variedad mi gente esta es una escuela vamos a ver si se puede enfocar un poquito es una escuela que está frente acá frente a don marcos en la misma avenida una escuela tan destendida también tengo transporte público que pasan justamente por la entrada esos son los carritos que usted se desmonta del metro coge su carrito de esos que van villamella la victoria y lo dejan en la misma entrada y usted no tiene que coger lucha señores aprovechen ahora que me quedan disponible ya don marco va por una primera y una segunda etapa la primera etapa que donde estoy ahora mismo está vendida en un 98 por ciento ya que lo que me queda es un mínimo y la segunda etapa que no tiene tres meses que inició ya está vendida en más de un 50 por ciento mi gente se podría decir que estoy entre el área comercial y el área residencial esta calle divide lado 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 el área comercial y la residencial tengo un solar pequeño en la manzana 3 que sería la siguiente manzana después de esta life a la derecha en esa manzana tengo un solar de 135 metros que quedaría cerca de ese edificio no al lado pero si bien cerquita para alguien que busque un solar que no sea grande a veces personas que eligen 135 metros y hacen una casa de dos niveles y le queda bien desahogada para alguien que busque algo así pequeñito pues esta sería una buena opción miren cómo se ve el entorno vamos a pararnos aquí